Música Pero los terceros lugares no se pelean ya Antes en las competencias había juego por el tercer lugar En los mundiales y lo que sea, y todavía lo hay Pero ya a nadie le importa Ya van dos perdedores a ese partido Y eso cuenta mucho A lo mejor ha cambiado la forma de enfocar las cosas Pero en mi tiempo el tercer partido era horrible Pero no solo el que yo jugué, sino los que vi jugar Ya el que pudo ser campeón y no fue Luego no ganaba el tercer lugar Este, a ver, ahí Ojalá y México se traiga la medalla de bronce Urge porque la participación de México en la Olimpiada ha sido muy deficiente Tres medallas de bronce en una delegación que tuvo ocho o nueve cuartos jugadores Es increíble Es muy mala participación Así es que la que más interés debe de tener en esa medalla de bronce que tú dices es Ana Gabriela Porque se le van a echar encima ¡Suscríbete al canal!